Y la profesora Natalia Ponce de León se dirige hoy a los educadores en lo que se refiere al aprendizaje de los niños con diagnóstico del espectro óptica o síndrome de Down. Todo niño puede aprender y eso es una muy buena noticia. Lo que sí es cierto es que no todos aprenden el mismo día, ni toman los mismos caminos, ni la misma metodología. Lo que sí es cierto es que cada día todo estudiante puede dar un paso vinculado con sus aprendizajes. Aprendizajes profundos, aprendizajes verdaderos y de esos aprendizajes que llegan para quedarse. Es por esto que es muy importante que los educadores, a la hora de planificar las diferentes trayectorias pedagógicas, tengan muy previsto lo que solemos decir el diseño universal de aprendizaje, el DUA. ¿A qué nos referimos con el DUA? Nos referimos a la posibilidad de generar diferentes puertitas de entrada a los aprendizajes. Vamos a un ejemplo concreto. Si estamos trabajando, por ejemplo, el algoritmo de la suma, sabemos que va a haber chicos que lo van a aprender de una forma muy rápida, muy veloz y muy eficiente. Hay otros que van a precisar material concreto, van a precisar chapitas, van a precisar tapitas para lograr incorporar ese aprendizaje. Entonces, educadores, no podemos partir de la base que si tengo un chico dentro de mi aula que tiene, por ejemplo, un diagnóstico dentro de la condición del espectro autista o con síndrome de Down, yo como docente no voy a poder generar aprendizajes significativos. La verdad es que sí vamos a poder, porque todos pueden aprender. Lo que sí me parece como imprescindible rescatar es que desde la formación y desde la intención se logran construir trajes a medida para cada uno de estos chicos.